Música Buenas tardes, bienvenidos al informativo de la Televisión Comarcal del Jalón. Tras unos días festivos y familiares, arrancamos de nuevo nuestra programación local y comarcal de la Televisión Comarcal del Jalón, hablándoles de Diputación Provincial de Zaragoza. Una nueva campaña de excavaciones de Diputación de Zaragoza ha vuelto a reafirmar que el Alcocer que aparece en el Cantar del Mío Cid está en Ateca. Los hallazgos realizados a finales de este año siguen apuntando a que los restos arqueológicos que se descubrieron en el paraje de la Mora Encantada corresponden al asentamiento musulmán en el que el autor de este poema épico medieval situó la famosa Batalla de Alcocer. Alcocer existió y está en Ateca, lo que pone fin a una incógnita que ha durado varias décadas. Otra cosa es que la batalla y el resto de acontecimientos del Cantar del Mío Cid sean o no sean ciertos. Esto es lo que ha resumido el historiador Francisco Martínez en la presentación de estas nuevas excavaciones. Además, también ha indicado que hasta ahora ya se han hecho cuatro campañas y los resultados son esclarecedores. Los restos cerámicos que aparecen son taifales del siglo XI, lo que coincidiría con el paso del Cid por aquellas tierras en el año 1081. Esto es, como les decimos, lo que ha destacado Martínez. Además, también apuntan a que el lugar fue abandonado de forma muy precipitada, lo que también coincidiría con el asentamiento buscado. El yacimiento de Alcocer está ubicado en el paraje de la Mora Encantada, dentro del término municipal de Ateca, en una zona alta y abarrancada característica de los emplazamientos hispanomusulmanes. La primera excavación la hizo en el año 2004 el Ayuntamiento de Ateca y las otras tres las ha realizado Diputación de Zaragoza entre los años 2016 y 2018 dentro del programa de actividades del Camino del Cid. Hasta el momento se han hallado restos de estructuras, viandas y cerámicas pertenecientes al periodo taifal hispánico, por lo que no hay duda de que se trata de un emplazamiento musulmán del siglo XI. Asentamientos así hay muchos, lo que le hace único a este es que el Alcocer del Cantar del Mío Cid cita como lugar conquistado por el legendario Rodrigo Díaz de Vivar. Esto, como les decimos, son datos que ha indicado Martínez, quien ha insistido en que el yacimiento de Alcocer se convierte así en uno de los pocos lugares directamente relacionados con el Cid. Y Calatayud reivindica inversiones y nuevas enseñanzas en los centros educativos de esta localidad al Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado una moción presentada por el equipo de gobierno PP-PAR en la que se solicita al Gobierno de Aragón la ejecución de inversiones en los colegios bilbilitanos y la implantación de nuevas enseñanzas. La falta de interés del Gobierno autonómico por la enseñanza de Calatayud ha hecho que en los últimos años apenas lleguen fondos para acometer obras necesarias, lo que afecta directamente a la calidad educativa del alumnado. Ya en septiembre del pasado año 2017, el Ayuntamiento de Calatayud solicitó la inclusión de los centros educativos de la ciudad dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2020. Finalmente, ningún centro de Calatayud se incluyó en este plan. Ahora, en plena tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma, se solicitan de nuevo estas demandas a fin de que el Gobierno las incluya en sus cuentas para el próximo año 2019. Las mejoras que solicitan son las siguientes. Implantación de nuevas enseñanzas como el Conservatorio Elemental de Música, Bachillerato de Artes o ciclos formativos de grado superior y medio a impartir en los dos institutos de educación secundaria de la ciudad e inversiones infraestructuras en el Leonardo Chabacier, como por ejemplo que requiere un plan director para realizar una reforma integral del mismo, en el Emilio Quimeno con una petición reiterada desde el curso 1999 a 2000 para su ampliación o en el edificio Quimene Zabar que necesita una reforma de la cubierta. Además, también en El Salvador Minguijón existen deficiencias en el aulario recién construido en carpintería metálica y pavimentación del patio en mal estado. Los suelos del edificio de primaria se están levantando por las raíces de los árboles y los vestuarios y baños necesitan una reforma. Además, también se necesita un cambio del cuadro eléctrico y el sistema de iluminación de las aulas, así como las ventanas por eficiencia energética. Además de todo esto, el centro carece de ascensor, al igual que el colegio Francisco de Goya, que también necesita la ampliación del colegio para sustituir definitivamente las aulas prefabricadas, necesita una reforma del entorno del edificio, arreglo de las escaleras del patio de recreo o pavimentar la parte que falta del patio, además de quitar el desnivel, cambiar el vallado exterior del edificio o revisar la instalación eléctrica y sistema de iluminación de las aulas. En cuanto al colegio Augusta Bilbilis, lo que se necesita es un cambio del cuadro eléctrico y el sistema de iluminación de las aulas, el cambio de las ventanas y reforma integral de los aseos. Además, también resolver el problema de goteras que tiene y arreglar la entrada al centro y poner fibra óptica y repasar la valla exterior del edificio. En cuanto al colegio Baltasar Gracián, han aparecido grietas en algunas partes del centro que deberían de revisarse, además de reformar totalmente los baños en educación infantil y primaria, renovar el deteriorado cableado de la instalación eléctrica, revisar también los fluorescentes y tiene también una gran necesidad de ampliar el patio de recreo, aumentar la altura de las tapias del recreo y la necesidad de una sala multiusos. Por último, el Colegio de Educación Especial Sageda necesita una ampliación del mismo, ya que el número de alumnos ha aumentado y se estima que lo seguirá haciendo, por lo que la ampliación es urgente. La Guardería Virgen de la Peña también preocupa al Ayuntamiento y a los padres de la escuela infantil por el estado estructural del edificio. Se han solicitado informes que garanticen su seguridad y se considera necesaria una intervención general en el inmueble. Desde el Ayuntamiento de Calatayud se ha solicitado en coordinación con la comunidad educativa en numerosas ocasiones estas mejoras. Además, el Ayuntamiento ha realizado aportaciones tanto económicas como a través de mano de obra en algunos de los casos, como por ejemplo sustitución de calderas en los colegios Augusta, Bilbilis o Bata Sergracian, arreglo de vallas o reposición de material inventariable, quemadores de calderas, calderas de agua, bombas de achique o reposición de pavimentos. Y estos pasados días resultó herido el conductor de un vehículo en Calatayud al salirse de la calzada y volcar su vehículo. El pasado sábado un conductor de un turismo resultó herido al salirse su coche de la calzada y volcar en la Nacional 234 a unos 4 kilómetros de Calatayud, según se ha informado desde Diputación Provincial de Zaragoza. El accidente se produjo sobre las 7 menos 5, cuando un turismo que circulaba en sentido a Soria se salió de la calzada y acabó volcando sobre un lateral. El conductor y único ocupante quedó atrapado en el interior y tuvo que ser rescatado por los bomberos de Diputación de Zaragoza, que justo pasaban por ese punto con una autobomba forestal. También acudieron con un vehículo de intervención rápida y un camión del parque de Calatayud. El herido fue trasladado al hospital por el 061. Asimismo, hasta el lugar de los hechos, también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil. Y la bilbilitana Tania Requena entre los mejores en el Mundial de Futgolf. La pasada semana se celebró en Marrakech el Mundial de Futgolf, donde participaron 500 jugadores de 37 países. La bilbilitana Tania Requena consiguió terminar en un meritorio un décimo puesto en categoría femenina tras cuatro rondas de competición. Tania culminó así un año espectacular para ella, tras la consecución del Campeonato de Aragón, el Campeonato de España y el Masters Nacional. En categoría masculina, Piero Menor fue el mejor de los españoles, terminando en un puesto número 27. Un total de 19 jugadores españoles compitieron con los mejores del mundo durante nueve días de torneo. En la competición por equipos, el combinado español con el maloendino Luis Martínez como seleccionador consiguió un histórico cuarto puesto en la primera participación española en el Mundial. El conjunto nacional supo compenetrarse y competir con grandes potencias mundiales, consiguiendo llegar así hasta semifinales. Y por último contarles que la Asociación de Empresarios, Comercio y Servicios de Calatayud ya ha sorteado su baúl navideño. Modas tal cual ha sido la encargada de nuevo en entregar el boleto ganador. La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y Comarca sorteó el pasado viernes su baúl navideño. El número premiado fue el 10.363 entregado en Modas tal cual. En cuanto al primer reserva fue el 11.368 entregado en Papelería Merche y el segundo reserva el 2.756 entregado en Tentación. Y desde la Asociación piden que la persona poseedora del boleto ganador acuda al establecimiento que se lo entregó antes del próximo día 29 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!